Vecinos de la Herradura y Balcones de la Herradura Piden a las autoridades estatales y a la Comisión Nacional del Agua El saneamiento de la presa El Capulín Denuncian que este espacio se ha convertido en un tiradero Entonces, ¿cómo se puede pensar que una colonia de este tipo Tenga una presa que no esté cuidada por las autoridades, diferentes autoridades Y que estemos respirando eso? Aquí el problema es que como no es de nadie en realidad Porque están involucrados el gobierno federal, el gobierno estatal y la Conagua Todos como que se echan la pelotita, ¿me entiendes? Entonces nadie invierte, que nadie tiene dinero Raquel Díaz Lombardo, integrante de la Asociación de Colonos de Balcones de la Herradura Indicó que se debe aprovechar la temporada de estiaje para limpiar la presa